Y bueno, les comentábamos más temprano que hay un nuevo presidente de la Unión de Exportadores, se llama Facundo Márquez. Hay cifras de exportaciones que se conocieron en los últimos días, en las últimas horas. Márquez asumió entonces a finales del mes pasado, hace poquito, director fundador de Polanco Caviar, justamente, que se dedica a la cría de esturiones para la exportación de carne y huevas. Tengo unas ganas de hablar de eso, pero bueno, viene con el otro. Se da otra instancia, capaz. Es increíble, no sé, con los años, pensar que Uruguay podía generar caviar. Todo empezó con lo de Río Negro, ustedes, en fin, ¿no? Impresionante, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días. Va bien, el sector va bien, ¿no? Sí, bueno, es un sector obviamente no tradicional dentro del país. Y seguramente dentro de los números de la Unión de Exportadores tampoco deben ser los más altos. No, somos una empresa pyme, no tradicional, ubicada en el medio del país. Sí. Y eso es un poco lo que representa también la Unión de Exportadores. Si bien están los principales exportadores del país, también están sectores como el nuestro, no tradicionales, chicos, y que también podemos llegar a la presidencia. Sí, sí, sí. Debes ser de los más jóvenes, presidente, ¿no? Bueno, bueno, no sé, no sé si soy de los más jóvenes. Andás ahí, andás ahí, andás ahí. Bueno, los números de exportaciones conocidos hace poquito, casi con tu asunción, mostraron una baja, ¿no?, de las exportaciones en términos generales. Sí, el mes de septiembre fue el primer mes en los últimos 20 meses que se nota una caída en las exportaciones. Y, fíjate, coincide que el dato de inflación es el más alto en los últimos 20 meses también. Sí, bueno, también dentro de las complejidades de este mundo en el cual estamos viviendo actualmente, la inflación es una de las problemáticas que tenemos, que obviamente afecta los costos de producción. Y, bueno, y es parte de lo que tenemos que estar trabajando junto con el gobierno para mejorar aún más la competitividad que bastante problemas estamos teniendo aquí en el país. Si veníamos con una cierta regularidad en 20 meses, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué explicaciones hay? Bueno, a ver... En un mundo complejo, además. Sí, bueno, es que ahí está el tema. Hoy en día, el mundo de hoy no es el mundo de... No digo de 20 meses, no es el mundo de hace 9 meses, una guerra en el medio, complejidades, China, nuestro principal cliente comprador con problemas aún de temas de COVID, Europa pasando por temas también de inflación, temas de energía que complican la economía europea, Estados Unidos lo mismo, temas de inflación, aumentos de tasas de interés, se habla de recesión sí, recesión no, o sea que hoy en día estamos en un mundo bastante más complejo de lo que era a principio de año y es un poco en lo cual estamos, yo digo, ya no con luces amarillas, sino con luces naranjas para lo que es el futuro del sector exportador. Y allí, digamos, la salida a corto plazo, porque aquí justamente si estás con ese semáforo casi en rojo, uno tiene posibilidades de generar soluciones a corto plazo, a mediano plazo y después una política más general. Bueno, sí, ahí nosotros, por ejemplo, dentro de la unión de exportadores tenemos diferentes agendas, que nosotros les llamamos agendas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. En las de mediano y corto plazo, atacar constantemente el tema de la competitividad es algo que nos afecta continuamente y en lo cual obviamente tiene un amplio espectro en el cual podemos mencionar desde temas del combustible, de las burocracias, temas energéticos, bueno, logística y competitividad, el tema puerto para nosotros es un tema fundamental. Claro, para el común de la gente cuando se habla de competitividad, digamos, los que no estamos metidos en esto, lo vinculamos al precio del dólar, que además contradice a veces con los intereses de la gente. No, la gente ciudadana, que inclusive está endeudado en dólares, quiere que esté lo más bajo posible, pero ese dólar lo más bajo posible para ustedes es un problema. Pero en realidad no es el único problema, porque acabas de dar un panorama de inconvenientes y ni mencionaste el precio del dólar. No, el precio del dólar para nosotros es un componente dentro de todo lo que hablamos con el tema de competitividad y además el precio del dólar para nosotros es importante cuando lo vinculamos en relación a otros países. Por ejemplo, hoy Uruguay está al final, si hablamos principalmente del tema dólar y lo que se menciona, el tipo de cambio real es que vincula el dólar con la inflación, Uruguay hoy, y yo no estoy inventando nada, que es el país de los países más caros del mundo. Sin duda. China, principal cliente de evaluación, 11%. Europa, uno de los clientes más importantes que tenemos, 20% de evaluación. Australia, Nueva Zelanda, que son competidores directos nuestros de evaluación. Uruguay se aprecia la moneda. Entonces estamos como a contracorriente de lo que está pasando en el mundo y eso es un poco lo que nos está preocupando. ¿Un eventual TLC con China, volverías ese semáforo a ver de alguna manera? Bueno, nosotros, obviamente, que todos los acuerdos comerciales que podamos tener para Uruguay son beneficiosos. Nuestros clientes son el mundo. Claro. TLC con China, acuerdo Unión Europea-Mercosur, TPSPP, cualquier acuerdo que nos ponga en mejores condiciones a lo que tenemos hoy en día, va a beneficiar al sector exportador, lo que va a implicar en mayores exportaciones, más empleo, más bienestar para el país. ¿Y cómo es el vínculo con el gobierno? Nosotros, históricamente, en el gobierno de exportadores, tenemos un vínculo excelente con todos los gobiernos, independientemente del partido, del cual sea, porque además nosotros tenemos un continuo diálogo con todo lo que son los funcionarios, los que están en realidad atrás de los mostradores y los que estamos trabajando continuamente en los diferentes aspectos. Yo cuando digo, por ejemplo, que Uruguay tiene que hacer acuerdos con todo el mundo, siempre parto de la base que están bien negociados. Y ahí yo estoy, los conozco y sé cómo trabajan y hay un equipo técnico muy profesional, muy trabajador y sé que cualquier acuerdo va a estar muy bien negociado por el país. Claro, el tema es que hay que ver con qué rapidez o eficiencia se llegan a esos acuerdos. Ya casi es un chiste hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur porque lleva 25 años. Eso, digo, la verdad... Sí, a ver, obviamente todos estos procesos tienen sus tiempos, hay que tener paciencia. Pero 25 años... Sí, bueno, la Unión Europea-Mercosur ya es algo bastante insólito. Mercosur para mí ya es algo bastante insólito lo que está sucediendo. Argentina está en estos días, sacó un nuevo comunicado restringiendo aún más una cantidad de productos que Uruguay para exportar tiene enormes complicaciones, cobrando a 180 días, a 365 días. Una locura total. Y con Unión Europea... Además, lo peor es que Argentina nos exija a nosotros conductas mercosurianas, ¿no?, de no negociar bilateralmente y eso se cortan solos todo el tiempo. Bueno, cosas insólitas que pasan. Estamos viendo imágenes del puerto. ¿Es un puerto allornado a las expectativas de los importadores? ¿Qué le falta a ese puerto? Hoy en día lo que nosotros decimos es que tenemos un puerto caro, muy caro, comparado con puertos similares que compiten con nosotros, por poner ejemplos puntuales. Estamos cuatro veces más caros que puertos como en Río Grande en Brasil o en San Antonio en Chile. Entonces nosotros lo que estamos continuamente reclamando, y ahí nunca nos metemos ni en temas jurídicos, ni en temas políticos, a nosotros lo único que nos mueve es tarifas y servicio. Y en eso es una pelea constante que estamos teniendo, inclusive ahora trabajando en lo que es una modificación de un proyecto de ley para una buena creación, porque había un proyecto de ley para la creación de la unidad reguladora de los servicios portuarios. Y nosotros lo que queremos es mejorar ese proyecto de ley para que haya un ente que controle el tema de las tarifas y que sea independiente de la ANP, que no sea juez y parte, porque socialmente se pesa. Claro, porque además a nadie le gusta pagar más. Obviamente que no. Entonces, y en los montos que nos manejamos, a cualquier empresa les es lo mismo si paga menos ir a Río Grande o ir a Chile. Absolutamente. No va a parar en Uruguay. Por eso nosotros no nos estamos comparando con puertos como Singapur o Hong Kong. Nos estamos comparando con puertos que compiten con nosotros. Y hoy no es que somos dos veces más caros, tres veces más caros. Estamos hablando de cuatro veces más caros. Somos un puerto caro. ¿Cuáles serían las prioridades que marcarías hoy en ese corto plazo? Porque también lo que comentaste de problemas, muchos de ellos no son... Vos no arreglás la eficiencia del Estado de un día para el otro, no creás una unidad de control portuario de un día para el otro. Entonces, ¿qué le pedirías al gobierno hoy si tuvieras la chance de decir necesitamos una prioritaria esto? Bueno, a ver, nosotros, como siempre decimos, vamos atacando punto a punto. Hay cosas que no se solucionan de forma inmediata, pero que en algún momento hay que empezarlas. El tema de acceso a mercados para nosotros es fundamental. El tema de la diversificación, hoy Uruguay, si bien China es un comprador en los últimos años que ha sido espectacular para Uruguay, también tenemos un tema de riesgo de diversificación. Entonces, cuanto más mercados, mejor. Nosotros estamos pidiendo que adherirnos al TPSPP, porque también es un tema de... El Tratado Transpacífico. El Tratado Transpacífico. Hay un tema que nosotros constantemente estamos viendo, que son también el tema de las conectividades que tenemos en el país. Y después, trabajar con el LATU en los temas de costos que tienen los exportadores con el LATU. El tema de mejorar... Que, por ejemplo, algo muy importante, que nosotros venimos peleando con el Banco Central, es que todos los actores del mercado participen en el mercado cambiario. Que antes eso no pasaba. Entonces, jugadores como Ancap, que es el principal importador del país, en su momento hacía compra-venta directo con el Banco Central. Y hoy el dólar se mueve en función de oferta y demanda. Nosotros queremos que sea un mercado transparente en el cual todos compitan. Eso era algo muy puntual y que ahora está empezando a pasar. ¿Cuál es el principal destino de exportador de Polanco, Javier? Bueno, nosotros tenemos bastante diversificado la producción, pero diría que Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Brasil, México... O sea que varias partes del mundo están comiendo caviar uruguayo. Varios, varias partes del mundo están comiendo caviar uruguayo. Inclusive Rusia está comiendo esturión uruguayo. Así que sí, estamos bastante bien diversificados. Además, me consta que muchos chefs uruguayos lo están incluyendo en muchas propuestas también acá. Sí, no. A ver, un trabajo enorme que se hace ahí desde San Gregorio de Polanco, bajo el radar, en el medio del país y saliendo para todo el mundo. Felicitaciones por el nuevo puesto y suerte en pila. Bueno, muchas gracias.